Hace 296 años llegué a Cabo Kennedy, llegué a la NASA, mientras recorro pasadizos ruinosos miro las computadoras viejas y oxidadas. Hace 300 años que soy el único ser vivo en la Tierra. El 10 de noviembre de 1984, la superbomba de cobalto hidrógeno llamada Mahomata aniquiló toda vida terrestre. Pero Mahomata no pudo matarme, porque yo soy inmortal. Desde hace 296 años estudio los planos de la nave Apolo 40. Tengo que aprender de todo para poder hacer funcionar la nave. Y dirigirla a Marte para encontrarme con Utnapistim. Sí, lo debo encontrar para que me mate. Mejor dicho, para que no me deje vivir más. Todo comenzó hace 5500 años. Era el año 3060 a.C. Yo era el rey y sacerdote de Uruk. Viví 41 años admirando la naturaleza. Sabía escribir, sabía de medicina. Y sabía de estrellas y planetas. Una noche, todo estaba en calma en el templo. Lentamente subí las viejas, inmemorables escaleras del Segurad, la Torre Sagrada. Estaba a punto de llegar a la cúspide cuando lo vi. Vi una luz que se desplazaba rápidamente cruzando el espacio. La luz cayó en el desierto. Inmediatamente, fui en carro hasta donde vi caer la luz. Cuando llegué, vi una esfera verde con una abertura iluminada desde adentro. Estaba semi-enterrada en la arena. La curiosidad me empujó a entrar. Adentro vi cosas que ningún humano había visto. Encontré un hombre tendido en el piso. Sus piernas estaban torcidas y parecían sufrir. Me habló. Mi nombre es Utnapistim y vengo del planeta rojo. Me relató que estaba viajando hacia otro planeta cuando chocó con un meteorito y cayó sobre la Tierra. Me dijo, estoy semi-paralizado y roto por dentro. Es mi culpa. Yo era inmortal, pero renuncié a la inmortalidad luego de vivir 150.000 años terrestres. Ya no soportaba la monotonía de la vida. Pero ahora no puedo moverme. Estoy asustado. Temo morir. Te necesito. ¿A mí? Un simple inmortal. Tú eres médico. Cúrame. ¿Y qué me darás a cambio? Te haré inmortal. Lo curé con un tratamiento que duró largos meses. Y un día sanó y me habló. Ahora cumpliré lo prometido, hombre de Sumer. Ven conmigo. Me llevó a un compartimiento iluminado por una intermitente y brillante luz violeta. Esa luz nos estaba haciendo inmortales. Luego me dijo, ya eres inmortal. Cuando quieras terminar con tu inmortalidad, ven a mi mundo el viejo planeta rojo. Salí de la nave y me despedí de una pista. Luego vi la esfera alzarse y desaparecer majestuosamente en el espacio. Pasaron veinte años y yo no envejecía. Mis amigos de la juventud eran ancianos y morían. Yo me mantenía en mis cuarenta años. Y poco a poco, mi nombre se fue haciendo leyenda. Gilgamesh, el inmortal. Fui rey de Uruk doscientos años. Luego me fui a Egipto, a Creta. Conocí a un hombre llamado Nipur de Lagash, que fue mi amigo. Y me aparté de él cuando se convirtió en un viejo senil. Pasaron los siglos. Estuve con Alejandro Magno. Luego vi a Aníbal cruzar los Alpes con sus elefantes. Mi vida transcurría en alguna ciudad hasta que la gente murmuraba sobre mi juventud. Era el momento de marcharme. Estuve con el rey Arturo en Albión. Visité príncipes vikingos en Escandia. En la edad media fui un simple mercader alemán. Me casé muchas veces, pues mis esposas envejecían y morían. Fui soldado de Napoleón en la campaña de Rusia. Mis vidas transcurrían con diferentes nombres. Fingía enfermarme y fingía morir. Durante las noches salía del ataúd. Durante el siglo XX fui médico, entre otras profesiones. Me aburrí de Occidente. Y en 1961 me retiré al Tíbet y me hice monje budista. Desde mi refugio en las montañas me enteré que en julio de 1969 un hombre llamado Armstrong pisó la luna. Eso me alegró, pues significaba que pronto vería una piste. Conocí a Chen Resi, un lama que se había dedicado a la meditación. Un día me habló. Hay algo en ti que me asusta. Tú no crees en nada ni en nadie. Por eso no hay vida en ti. Vives porque no puedes dejar de vivir. Ha muerto en ti toda la alegría. Al tiempo me pidió que deje el monasterio. Entendí las razones y me marché al día siguiente. Así volví al solitario y eterno camino. Partí a la India. Era mayo de 1980. La guerra fría entre Occidente, Rusia y China tocaba límites de tensión peligrosísimos. En 1984 se planeó el primer viaje tripulado a Marte. La nave era Apolo 40. Yo trabajaba en un diario y al enterarme de la noticia decidí viajar desde Calcuta a Cabo Kennedy. Pero el 10 de noviembre de 1984, Apolo 40 no partió hacia Marte. Los chinos lanzaron su ataque contra Estados Unidos y Rusia. Esto provocó la catombe universal. Así estalló la bomba que destruyó toda vida orgánica en la Tierra y en la Luna. En ese momento yo dormía en un refugio atómico de Roma. Cuando desperté, todas las personas que estaban conmigo yacían inertes. Corría afuera del refugio. Todo estaba en silencio e inmóvil. Me di cuenta que todo estaba muerto. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puedo ser el único ser vivo sobre la Tierra! Me encontré vagando por las calles de Roma y llegué a la Plaza San Pedro. Caminé involuntariamente hacia la Capilla Sixtina. Y allí, en la solitaria capilla, entendí. Ahí estaba la imagen del gran Creador dando vida al primer hombre. Ahí estaban los profetas y los pecadores precipitándose hacia el averno en el juicio final. Las figuras me miraban con sus ojos de pintura muerta, pero tal vez más vivo que los míos. Lentamente se hicieron carne en mí los sagrados principios que habían guiado al hombre durante tanto tiempo. Aquellos que alcanzaron la inmortalidad del alma. La inmortalidad que yo conocía era una mera inmortalidad física. El alma de muchos justos había alcanzado la verdadera paz. La paz que a mí me faltaba. Por eso supe qué debía hacer, ir a Marte y encontrar a Utnapistim para que liberara mi alma de la prisión física. Enmarqué en un pequeño bote hacia la Florida. El viaje fue largo y el bote se hundió. Mi cuerpo fue arrojado al fondo del mar, pero salí a flotir. La corriente marina me dejó en las playas de lo que fuera Miami. Luego caminé hacia Cabo Cañabral. Y aquí estoy ahora. Un día partiré hacia el planeta rojo para terminar con la leyenda de Gilgamesh, el inmortal. Para que muera mi cuerpo. Y mi alma alcance la verdadera inmortalidad. Sincondenzo. ¡Suscríbete al canal!